Este fin de semana descansan los equipos de segunda y tercera andaluza para retomar la acción el próximo fin de semana del 1 al 3 de mayo. En la última jornada en segunda andaluza Cádiz el club deportivo San Bernardo cayó 3 a 1 en el municipal de Estella en Jerez de la Frontera. Los de Tobali acusaron mucho las tres semanas de inactividad y la falta de motivación que llevaban y estuvieron fuera del partido durante los 90 minutos. En cambio los locales buscaron con ahínco la victoria que pudo ser más abultada si cabe. El club deportivo San Bernardo Estella salvo con 39 puntos en quinto puesto y recibirá en el Alberto Umbría el próximo fin de semana 1 de mayo a otro conjunto jerezano la agrupación deportiva Pueblo Nuevo. En cuanto a la tercera andaluza Cádiz el Guadiaro en la última jornada obtuvo una de las peores derrotas de la temporada que está a punto de abandonar. El club deportivo Guadiaro en segundo puesto con 60 puntos jugó con uno menos y fue aniquilado en esta ocasión. El próximo fin de semana se desquitarán con el equipo jerezano Federico Mayo Club de Fútbol. El que sí hizo los deberes a domicilio fue el Atlético San Roque deseoso de salir de la zona peligrosa del descenso. El resultado final del encuentro fue 1 a 4. El Atlético San Roque sumó 3 y tiene 25 puntos aunque sigue en la décimo tercera posición. Ahora se medirá en el Vicente Blanca contra el líder de la categoría el Jerez Deportivo Fútbol Club en un encuentro que no será fácil para los chicos de los olivillos.